Lo que dejó una nueva victoria de River con un cierre picante. Reacciones después de Rosario Central Boca y más noticias en este compacto de Botingol. Hola botineros, ¿cómo están? El seleccionado argentino Sub-17 cerró su participación en el sudamericano de Ecuador con una ajustada caída ante Brasil 3-2. Riquelme, Filippi, Dudu y Damata convirtieron los tantos brasileños, mientras que los riverplatenses Agustín Ruberto y Claudio Aldeblito Echeverry lograron el empate parcial para los dirigidos por Diego Placento. Nicolás Otamendi convirtió el único gol de Sub-Enfica que venció 1-0 al Estoril. Fue un golazo de cabeza y al ángulo, y al mismo tiempo estuvo al borde de la expulsión, o más precisamente debió ser expulsado, por un planchazo. Con un penal errado por Icardi, Galatasaray empató 3-3 ante Caragún Ruc por la Superliga de Turquía. El argentino tuvo una muy mala definición y se perdió la oportunidad de poner el empate desde los 12 pasos. Las cámaras de ESPN le dieron un poco más de contexto a lo que fue un entredicho entre Villa y Paul Fernández. Y es que el colombiano estaba reprochándole algo a Valentini, y el capitán apareció para calmar. Así como en la entrevista con Tenet Sports también lo dijo, Giacone habló en otra nota del colobarco. Lo que hacemos en la semana se ve reflejado acá. Nosotros sabíamos que el 3 de ellos iba bien para adelante, pero es 3 y tiene que dedicarse a marcar. Sabíamos que si atacábamos ese lado podíamos hacer daño, gracias a Dios el primer gol fue así. Nicolás Figal analizó el empate entre Boca y Rosario Central. ¿Fue una demostración de carácter? Sí, sí. Otra vez yo creo que el equipo sabe que está jugando con una camiseta muy importante. Y bueno, hoy nos llevamos un punto de acá en una cancha difícil. Ellos juegan bien, son muchos pibes que juegan y que son rápidos. Y la verdad que sí, merecidos. Yo sí te quiero preguntar por los 10 minutos que adicionó, porque el lado de Central se quejaron. ¿Para vos estuvo bien? No, para mí estuvo perfecto el árbitro. Si en el segundo tiempo casi ni se jugó. ¿No lo vieron ustedes? Si no se jugó, entró el técnico de ellos. Se tiraron de todo, Nicolás. Pero bueno, no voy a entrar en esa porque si no siempre entramos la misma. Y la verdad que no me caracteriza eso. Y así que, como te digo, hoy nos llevamos un punto, un punto muy importante por el carácter y una cancha difícil. La gran polémica del encuentro fueron los minutos adicionados. Opta Javier reveló con datos que estuvieron más que justificados los 10 minutos de adición y de hecho debieron ser más. En el segundo tiempo se jugó apenas 23 minutos de los 56 totales. Instituto Iván Fiel igualaron 1 a 1 en la liga profesional. Los de Sanguinetti lo ganaban 1 a 0 con un gol de penal de Bizanz a los 42 minutos de la primera parte. La Gloria buscó el empate hasta el final y lo consiguió a los 53 minutos del complemento de la mano de Varela. El estudiante de Eduardo Domínguez sigue a paso firme y cosechó otra victoria en condición de local. Fue 1 a 0 frente a Talleres de Córdoba con un golazo de Benjamín Roleiser en el complemento. A los 27 minutos una jugada terminó en gol de Bocelli, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer cobró una mano de Godoy en la jugada previa, situación que ratificó el bar. River hizo oficiar la renovación de contrato de Agustín para Vecino. Extendió su vínculo que finalizaba en diciembre de 2024 hasta el mismo mes pero de 2025. Además, le aumentaron su sueldo. River sigue a paso firme y parece que nadie lo va a parar. En el Estadio Monumental, el equipo conducido por Martín de Michelis le pegó un paseo bárbaro independiente y se quedó corto con el 2 a 0 ya que despreció muchas chances de gol. El 1 a 0 lo hizo Ezequiel Barco a los 17 del primer tiempo tras un bombazo desde afuera del área. De ahí en adelante fue todo para el equipo local que buscó el segundo y lo encontró en el complemento tras el tanto de Borja que volvió a marcar a los 40. 20 minutos antes, Damián Pérez vio a la roja en la visita por doble amarilla. En la primera parte, Demi Michelis recibió una mala noticia ya que tuvo que sacar a Paulo Díaz por una molestia muscular a 14 días del Superclásico y en su lugar ingresó Manuel Mamana. Hablando del encuentro contra Boca, Enzo Díaz y Enzo Pérez prefirieron recibir la quinta tarjeta amarilla, no estar contra Atlético Tucumán y limpiarse de cara a uno de los duelos más importantes del año. Pus partido contra el Rojo se armó un tumulto entre los jugadores, principalmente entre Borja y Baez de Independiente. El colombiano se enojó y le dijo, no te conoce nadie. La tabla de posiciones muestra como líder en soledad a River con 33 puntos. Más abajo está con 27 San Lorenzo, Pelgrano tiene 24, Rosario Central 23 y Lanús aparece quinto con 22. Por ahora, en la tabla general estaría descendiendo Unión, que es el último con 8 puntos. Y por los promedios, quienes también dejarían la categoría serían Sarmiento de Junín y Arsenal. Para seguir viendo contenido, hacé clic en la tarjeta que aparece en pantalla. Y nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.